¡Vamos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Que baile mucho! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene para toda la bandera! ¡Con diapera, solitera! ¡Feliz cumpleaños para Toma Carmen! ¡Ya no más! ¡Carmen! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Andale, Rivas! ¡Para cuantepeda! ¡Cinad del Émico! ¡Que sea con nosotros! ¡Ya está bailando la reina! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Póngase el gorrito, Bocho! ¿Qué pasa con Bocho sin el uniforme? ¡Póngase a trabajar, mamacito! ¡Póngase el gorro! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya está bailando el Bocho! ¡Vamos, mi gente de Hidalgo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, los cines cumpleaños! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Michalda! ¡Vamos, Michalda! ¡Vamos, Michalda! Mira mi bocho ya está bailando la reina bocho Avítale el paso del pingüinito El paso del pingüinito a la reina El paso del pingüinito bocho Ya llegamos Y me corre Taca 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 Tocito papá Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Mira mi bochito Ya está bailando mi gente de Culiacá, Sinaloa La gente de Manzatar, Sinaloa Ya llegamos Y va en medio metro Dicen señal Mero, 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 mero RumiJohnny Humidea Eh, eh, eh A la cromo acá Pappasito acá a cromo Grábale acá, papacito Acá, papacito, acá está el bocho Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia pera, solidera ¡Mueblita la bella! Miren lo que digo, chazón, rájero y sonido pirata ¡Que baile, Timas! ¡Que baile, Timas! ¡Se nos cae el ángel! ¡Ah, bocho! Para la banda superbeña ya mira Para la banda superbeña ya mira ¡La S7K! ¡La S7K! ¡Feliz la boca! ¡Feliz la boca! ¡Ya está bailando el bocho, Timas! ¡Ya está bailando con su amigo pirata! ¡Vive leche, bocho, vive leche! ¡Vive leche, bocho, vive leche! ¡Ya no más, no va a tirar! ¡Eh, eh! ¡Todo el mundo arriba, de sonido todo el mundo arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá a toda la gente que vino del sonido pirata! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aquí no me sirve para salir al Sinaloa mucho! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Toda la gente que está con nosotros! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ándale, cromo! ¡Ya llegó el cromo! ¡Super, ten, que, jampero, cumbiampero, solidero! ¡Que venga el 8-2-3! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mirá a más! Y les entabon Taca, 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 taca! ¡Ya llegamos el Mazatlán, Sinaloa! Toda mi gente de Mazatlán, Sinaloa, señores, son con sonido pirata! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! ¡Ellelique, clomo, clavales, companchti, oí! ¡Le regamos un saludo para la pelonisa! A ver si el volante no recibió �toniza ¡Btoniza! Fuenos en Goni ¡Btoniza papá! Me pego en el Taca, Taca Taca, 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 Taca Mirame el muerto Bromo Ya está bailando el muerto Bromo Eh, 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 eh. Ahí te va la chiquisita Dimas Ahí te va la chiquezita Dimas Ahí te va la chiquezita Dimas Ahí te va el paso de la chiquezita Dimas Ahí te va Dimas, agarras Dimas Agarras Dimas Ya llegamos Ya llegamos Vamos a bailarla Ya llegamos Ándale mi bochito Despeñala papacito Despeñala Suelta la que ya camina Toda la bochu ya camina Toda la bochu ya camina Y acaban la botanita Su domina Una vacetina Dimas Son de los que quieren Dimas Ándale mi bochito Despeñala papacito Y ahí te va la chiquezita Dimas Y ahí te va a ubicarlos Ay, 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 ay A huevo canal 安í está el canal Sí, amigo yo Ya llegamos Que dejó el tacataca, 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 tacataca Grábale cromo, grábale, cromo grábale, ubicare eh, 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 ed ya llegamos Que dejó el vero, 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 vero